...dicto. Bueno, continúan las reacciones por este fallo de la Haya. La líderesa del Partido de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, ha indicado que en términos cuantitativos este fallo es positivo, mientras que para Daniel Agutas este debe ser el inicio para que Perú y Chile trabajen de igual a igual. Los detalles en el siguiente informe de Jesús Reyes. Continúan las reacciones por la sentencia de la Corte Internacional de Justicia de la Haya, que fijó los límites marítimos de Perú y Chile. Keiko Fujimori, líderesa de Fuerza Popular, indicó que ni Perú ni Chile han resultado perdedores tras conocerse el fallo. Además, afirmó que su ejecución no necesita acuerdo de las partes. Algunos se sentirán ganadores, algunos se sentirán perdedores. Sin embargo, la realidad, siendo objetivos y sin triunfalismos, es que ninguno de los dos países ha resultado perdedor. En otro momento, la excandidata presidencial pidió al gobierno elaborar una reglamentación nacional que beneficie a la actividad pesquera. Invocamos al gobierno central a generar oportunidades para los tacneños y tacneñas que habían puesto sus esperanzas en este fallo. Por su parte, en los estudios de ATV Más, el congresista Daniel Abugatás dijo que el fallo de la Haya debe ser el inicio para que Perú y Chile trabajen de igual a igual en sus relaciones. Yo creo que Perú tiene en este momento, sobre todo teniendo a puertas cercanas la Alianza del Pacífico, poner las cosas en su sitio. O sea, de una vez por todas la relación tiene que ser absolutamente de igual a igual y en ese sentido, yo espero que la Cancillería, el Ministerio de Congreso Exterior y el Ministerio de Economía actúen de esa manera. Ambos políticos criticaron al expresidente Alán García por adelantarse a dar un pronunciamiento por el fallo antes que Ollantumala, pese a que existía un acuerdo previo. Hubo un acuerdo verbal en que los políticos, no solamente los líderes, íbamos a escuchar con mesura, prudencia, primero la opinión del presidente Ollantumala. Otros políticos también se pronunciaron sobre el fallo de la Haya. Alberto Vingolea y el dirigente de Perú Posible, Juan Sheput, lamentaron que el gobierno se enfoque en las celebraciones y no se preocupe por la situación de los pescadores en Tacna. Pero sí lamento cómo se ha enfocado este tema frente a Tacna. Fíjate otra vez las diferencias. En Arica había un ministro chileno, sentado allí, por la razón que quiera, se buscó alguna excusa elegante, pero él estaba allí al lado de los ariqueños. Entonces no hay motivos para el triunfalismo que ha expresado el presidente de la República y su portátil que ayer se acercó a Palacio de Gobierno. Es cierto, y eso lo ratifica cualquier miembro de la clase política, que este fallo de la Haya zanja el tema del limítrofe. Pero no es cierto de que sea lo mejor para el Perú. Para los congresistas José León y Víctor Andrés García Belaunde, se debería fijar una agenda común entre los congresos de Perú y Chile a fin de agilizar la implementación de este fallo. Acabo de hacerle una propuesta al presidente del Congreso, y ojalá lo pueda evaluar lo más pronto posible, que el Congreso peruano tiene que tender puentes con el legislativo chileno, porque hay que adecuar legislación para la nueva cartografía. Pues hoy día tiene la oportunidad de no hacerlo, y de cambiar esa vieja práctica por una colaboración total y absoluta, y ponerse a trabajar rápidamente con el Perú para implementar en 60 días el fallo. El presidente del Consejo de Ministros, César Villanueva, informó que el Perú ya inició la implementación del fallo de la Corte de la Haya. Agregó que la Marina de Guerra ya trabaja en una nueva cartografía. Bien, bueno, ya estoy...